¿Qué es el producto? Lo que quiero hablaros es de este momento y de este momento, ¿vale? Y esta es la última slide de mi presentación. Lo que hemos conseguido, o lo que creo que hemos conseguido, entre otras cosas que tengan que ver con crecimiento y financiación, pues nosotros CartoDB empieza bajo el nombre de otra empresa, se llamaba Visuality, hace siete años y medio. Mi socio Javier de la Torre y yo empezamos en una oficinita muy pequeñita de La Latina con un becario, que es ahora empleado de nuestra empresa, uno de los chicos que está en el equipo de Frontend y que es parte core de la compañía. Para mí es tan importante como mi socio o como yo mismo. Empezamos haciendo visualización de datos porque nosotros creíamos que la toma de decisiones, las herramientas de toma de decisiones tenían que evolucionar, tenían que cambiar. Nuestra idea era juntar o llenar el hueco que había entre los científicos o la gente que genera datos y la gente que toma decisiones, los políticos, por ejemplo. Lo que empezamos a hacer fue proyectos open source basados en nuestras propias ideas y en nuestros propios ideales y el primero de ellos fue una herramienta para analizar el impacto de las áreas protegidas en las especies en el planeta y ver si hay determinadas especies que se protegen mejor gracias a tener áreas protegidas. Esto en temas técnicos se reduce a... Cogimos un análisis que tardaba una semana, implementamos unas técnicas de MapReduce para acelerar el análisis, yo creo que al final se hacía en torno a unas 7 horas y eran 300.000 polígonos de áreas protegidas y 300 millones de datos o 300 millones de filas sobre especies en peligro de extinción, sobre biodiversidad. ¿Qué pasó con este proyecto? Lo pusimos, todo lo poníamos en un blog, íbamos documentando el proceso, lo pusimos en un blog, nos contactó una agencia de la ONU y nos dijo oye, llevamos 6 meses intentando hacer esto, le ponéis nuestro logo y os pagamos. Y dijimos, vale, ¿por qué no? Siempre y cuando pueda seguir siendo open source, pues adelante. Y seguimos centrados en hacer el mismo tipo de proyectos, vimos que había un pequeño nicho y seguimos trabajando para gente que nos dejara trabajar en proyectos que creíamos que hacían del mundo un lugar mejor, trabajando en proyectos que pudieran ser open source y trabajando en proyectos, que esto es muy importante y no lo pone ahí, que pudiéramos enseñar. Para nosotros, en la vida de la empresa ha sido súper importante poder definirnos por lo que hacíamos y no por lo que decíamos que hacíamos. Y para eso necesitas que la gente te deje enseñar el trabajo que haces. Con algunos, guiño, guiño, es mucho más difícil, con otros es más sencillo. A finales, después de 5 años y medio, 6 años, éramos 13 personas y facturábamos en torno a un millón y medio de dólares haciendo proyectos de consultoría. Esto no significa que luego nos lleváramos a casa un bonus todos los años porque todo el dinero lo volvíamos a invertir en lo que es hoy CartoDB. Lo volvíamos a invertir en horas que no facturábamos a nadie para hacer nuestro propio producto. En 2012 decidimos que nuestro mercado estaría en Estados Unidos. Abrimos una oficina allí. Abrir una oficina en Estados Unidos suena abrir una oficina en Estados Unidos, pero no es más que coger un escritorio en la oficina de alguien. No hace falta mucho más. Lo que te importa es estar allí, estar cerca de la gente que quieres estar y poder coger un vuelo para irte a Washington o a San Francisco de un día para otro. Y como gran hito, aparte de lo económico, conseguimos convertirnos en un referente a nivel internacional en temas de visualización de datos. Tuvimos muchísima suerte de empezar a hacer visualización de datos cuando nadie hacía visualización de datos y entonces llegar mejor posicionados cuando toda esta tendencia de los datos llegó un poco más al mainstream. ¿Cuándo cambia nuestra vida? ¿Cuándo dejamos de ser felices? Pues en todo ese lado, ¿no? En... No he puesto ahí las fechas, se me ha olvidado. En... Esto es... Febrero del 2014 Cerramos una nota convertible por un millón y medio de dólares. Ese es este evento. El primero, la primera... Este primero que veis aquí. Cuando cierras una nota convertible, cierras un préstamo con unos inversores. Es un agente que no... No traduce la inversión en equity de la empresa todavía, sino que lo que hace es firma contigo un contrato mediante el cual te comprometes a que cuando cierres una ronda de financiación, sus condiciones para adquirir tu parte de la empresa son un poco mejores que las de los demás, básicamente. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, pues en ese momento empiezas a jugar al Juego de Tronos, ¿no? En ese momento tus reglas cambian. Y solo tienes que buscar una cosa. Crecimiento. Tú cierras una nota convertible para acabar cerrando una serie A. O una serie de... Seed o lo que sea. A partir de ahí, lo único que te va a pedir todo el mundo es que demuestres que con ese millón y medio de dólares puedes hacer 100, 200, 300 o 1 billion, ¿no? Que es lo que al final te acaban pidiendo los inversores. Entonces, a partir de ahí, todo es crecer, 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 crecer. Más o menos lo conseguimos y conseguimos cerrar en septiembre del año pasado una serie A de 8 millones de dólares. He puesto ahí más de 100 reuniones. Son muchísimas más de 100 reuniones, ¿no? Al final, lo que se traduce es cerrar una ronda de financiación y para eso voy a parar yo de hablar y os voy a pedir que me hagáis todas las preguntas que tengáis. Es en hablar con infinita gente. No os podéis imaginar la cantidad de personas con las que tienes que acabar hablando, ¿no? Después de recibir dinero, ¿qué pasa? Pues crecimiento, 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 crecimiento. Esto es una... Tienes una chimenea encendida, te acaban de poner un montón de leña, lo que quieren es que cada vez vayas dando más calor, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? Pues, bueno, en un entorno... Bueno, más de 35 millones de mapas al mes conseguimos que el mundo vea con tecnología hecha por CartoDB. 42 personas, dos oficinas, la de Nueva York y la de Madrid. La de Nueva York es una oficina de verdad ahora. O sea, son 12 personas allí. El resto es la de Madrid, aunque trabajamos en remoto. Como anécdota, hay tres personas que trabajan desde Valladolid. O sea, que al final creemos también mucho en el talento español. Y más, pues lo que os decía, más de 750 clientes en 45 países. Podría contaros un montón de cosas que probablemente os interesarían súper poco. Entonces, prefería parar aquí y que me hagáis todas las preguntas que tengáis sin ningún problema. Lo que no os pueda contar lo evitaré. Que a eso aprendes cuando vas a buscar dinero. Y lo que os pueda contar os lo cuento. Así que, preguntas. Es que creo que tienen que oír por el streaming. Lo dejamos por aquí el micro y os lo vais pasando. Son muchas más. Vale, repito ya la pregunta. No. Bueno. Preguntan por el número de reuniones, ¿no? Son muchas más, en realidad. Esto es como... Para mí la ronda de financiación fue un poco como el... No sé muy bien cómo definirlo, ¿no? Pero al final, tú decides un día que necesitas dinero. Y normalmente, o sea, lo peor que se puede hacer, desde mi punto de vista, es ir a intentar levantar una serie A o una ronda de financiación, cerrar una ronda de financiación cuando no tienes el dinero. Porque cuando no tienes el dinero, no tienes opcionalidad. Cuando no tienes el dinero, lo necesitas desesperadamente. Y por tanto, tienes muchas menos armas de negociación, ¿no? Si tienes que buscar dinero, búscalo cuando lo tengas. Porque normalmente no lo buscas porque se te vaya a acabar. Lo buscas porque necesitas más dinero para cumplir tu misión, ¿no? O tu business plan o lo que sea. Entonces, la serie A se convierte en... De repente, pues, te haces una lista de todos los fondos de inversión con los que encajas. Porque eso es otra cosa muy importante. Y empiezas a mandar e-mails. Si tienes un contacto personal con el fondo, es un orden o dos órdenes de magnitud mucho más sencillo que al final tu pitch llegue a leerlo. Hablábamos con fondos que recibían más de mil pitch a la semana. Imagínate. Y Miguel, nuestro jefe de operaciones, define muy bien el trabajo de un inversor, ¿no? El trabajo del inversor no es decir que sí. El trabajo del inversor es encontrar la razón por la que decirte que no. Entonces, reciben un montón de material que van analizando, ¿no? Normalmente los fondos tienen la gente que mira los pitches, ¿no? Los analistas o la gente que está un poco más en el campo de batalla. Y vas pasando... Esto es como un concurso del juego de la OCA de la tele, ¿no? Vas pasando pruebas y al final llegas a sentarte con el socio del fondo que presenta, después de estar contigo, presenta tu empresa y su idea de inversión a todo su board of investors. Y al final, entre todos, en una última reunión que les vuelves a presentar, pues, te toman un poco la decisión. Entonces, decides, dices, mira, tengo, yo qué sé, 400 fondos de capital riesgo que me gustan. Que hay muchos más. Pues, a empezar. Pues, eso es, ¿sabes? Te coges un Excel y vas enviando emails. La primera reunión suele ser por Skype. Sueles hacer, pues, un pequeño pitch. Y, pues, luego vas hablando con más gente, con más gente. Y todos los inversores, además, te van pidiendo un poco. Porque cuando, si de verdad identifican algo en ti, al final son los primeros interesados en querer invertir. Pero si ocurre es decirte que no. O sea, al final ellos van a buscar por qué te tienen que decir que no. Porque si no utilizan para decirte que no, pues, lo utilizarán para negociar. Porque es su trabajo también. Y es lógico, ¿no? Tú negocias en el otro lado. Entonces, pues, es eso. Es empezar a dejarte ver. Una cosa curiosa de las que ocurre es que cuando, normalmente un fondo nunca entra solo a invertir en una empresa. Es muy raro. Entonces, cuando un fondo habla contigo y le medio gustas, enseguida va a hablar con otros fondos para ver si le acompañan. Entonces, llega un momento en el que tú dejas de escribir a fondo y si los fondos te empiezan a escribir a ti, ¿no? Porque les interesa tu empresa, porque quieren saber un poco más y porque, bueno, pues, como en el mundo de la tecnología, ¿no? Ellos también hablan entre ellos y se cuentan cosas. Y, bueno, tienes que ser bastante selectivo con quién te reúnes también. Porque no, porque es de las cosas más time consuming que hemos tenido en la empresa. Entonces, bueno, pues, traes una lista y buscas. Y le echas narices, ¿no? Había más preguntas. Hola. Te quería preguntar. Has, en tu presentación, has dicho que la parte de la izquierda era como la buena, ¿no? Esto de lo pensó, los proyectos que molaban arrancar y tal. Y la derecha, no tanto. Era un poco, no sé si es más dolorosa. Bueno, la empresa sigue siendo pensor, ¿eh? Bueno. Es mucho más doloroso. Vale. Lo que preguntaba es un poco por qué saltar a la parte de la derecha. ¿Por necesidad, por obligación, por objetivo? O sea... Pues, mira, en nuestro caso fue por un tema de impacto. Nosotros no montamos la empresa para ganar dinero. Y esa es la realidad. La montamos porque creíamos que podíamos hacer algo que tuviera más impacto en el mundo. Y desde nuestra oficina de la latina, ¿eh? Nosotros queríamos poder hacer cosas que, primero, definiéramos nosotros, implementar nuestras ideas. Y, segundo, que estuvieran alineadas con lo que nosotros creíamos que la tecnología tenía que hacer, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando haces consultoría e intentas tener impacto, tienes el impacto que tu número de personas da. Es decir, la única manera de tener más impacto es escalar, es crecer. Por tanto, si haces con 15 personas, haces 3 proyectos al año, o 5 proyectos al año, o 10, para hacer 100, necesitas 150 personas como poco. Porque más gente no significa normalmente más productividad, ¿no? Entonces, no era lo que queríamos. Porque siendo 150 personas no puedes elegir. Decir que no es mucho más complicado porque tienes 150 nóminas que pagar. Y, aparte, tienes que poder decir que no a proyectos que no te apetezcan tanto en momentos complicados de la empresa. Entonces, dijimos, ¿cómo podemos tener impacto sin tener que crecer demasiado? Bueno, pues en lugar de ser nosotros los que hacemos los proyectos, creemos las herramientas para que nosotros los hagan. Y quedémonos un poco antes en la escala del impacto, ¿no? Bueno, yo no hago el proyecto, pero te doy la tecnología para que tú lo hagas. Y esa fue la decisión que nos llevó a cambiar. Estuvimos haciendo bootstrapping 7 años casi, o 6 años y medio. Y nos salió bastante bien. Yo creo que la suerte hizo mucho, pero también hay que buscarla, ¿no? El paso al dejar de hacer bootstrapping fue que no nos daba la vida, básicamente. Entre la consultoría y el producto, al final te toca elegir. Y es mucho más complicado arrancar un producto con tu propio dinero que arrancar una consultora con tu propio dinero, ¿no? Porque al final el producto siempre lo planteas mucho más a largo plazo. Entonces, bueno, a día de hoy facturamos ya más de lo que facturábamos como consultora, pero también somos muchos más, tenemos muchos más gastos y tenemos una visión mucho más amplificada. ¿Más preguntas? Sí. ¿Estamos llevando a la vaca? Sí, sí, si tenemos tiempo. Leí, bueno, vi que Google iba a dejar de soportar el API de Google Maps. No, bueno, no soportar, seguir trabajando con él, ¿no? ¿Eso cómo os afecta a vosotros? Bueno, lo que deja de soportar Google o de preca a Google es Google Maps Engine, entre otras cosas, que era nuestro competidor directo dentro de Google a Cartob. ¿Cómo nos afecta a eso? Pues, a mí siempre me hizo mucha ilusión competir con Google. Me parece que si estás competiendo con Google en algo es porque algo has hecho bien en mucha parte de los casos. Tiene su punto de riesgo, pero eso en el fondo es lo que también te pone un poco, ¿no? El llegar por la mañana y decir, ¿me hundirán hoy o no? Y, bueno, eso ha significado, mira, cuando aparece un competidor nuevo, tiene exactamente el mismo efecto que cuando desaparece. Es una oportunidad, según lo veo yo. Entonces, cuando aparece un competidor nuevo es una oportunidad para diferenciarte y para saber qué haces mejor que él y qué haces peor y copiarle todo lo que le tengas que copiar, digámoslo claro, y cuando se desaparece, es una oportunidad para saber por qué desaparece, ¿no? Qué puede haber hecho mal y para por qué no capitalizar todos los clientes que tuviera. Google o Google Maps Engine facturaba muchísimo más de lo que facturamos nosotros y nosotros lo que hicimos fue trabajar con ellos en un partnership para intentar ayudar a que la parte que ellos no deprecan, que es la de Google Maps API, es decir, Google sigue trabajando y se centra en los location-based services, en su API de mapas, su API de georreferenciación, de routing, etc. Los clientes que ahora lo utilizan lo puedan seguir utilizando dentro de CartoDB. Entonces, bueno, pues ha significado montar un cloud en su Google Cloud, muchas reuniones también y trabajar con sus partners, sobre todo. Sobre el pitch a los inversores, ¿puedes contar un poco cómo es, los detalles? O sea, quién habla, cuánto dura, qué cosas se cuentan y qué cosas crees tú que tienen más impacto en la decisión final que puedan tomar. Mira, me alegra mucho que me hagas esta pregunta porque voy a contarte algo que no tiene nada que ver a priori. Una de las mejores cosas que le ha pasado a la empresa durante estos ocho años ha sido tener que preparar un pitch de verdad. Porque no te imaginas lo que cambia tu empresa, tener que sentarte con tu socio y con tu gente más senior durante muchos, muchos días y muchas, muchas horas a resumir lo que haces en cinco slides. Es brutal. Es decir, antes de hacer el pitch, la visión global de la empresa era que éramos, o sea, cuando te sientas en el césped y ves un montón de pájaros jugando. Todo el mundo se lo estaba pasando muy bien. Nosotros nos movíamos, pero a veces nos movíamos para allá, otras para allá y además a un ritmo, a veces muy rápido, otras muy despacio porque estábamos jugando. Lo que nos sirvió el pitch fue para cuando veis las manadas de pájaros en forma de flecha, ¿no? Para alinear a todo el mundo se lo siguen pasando bien, pero van a toda leche donde tienen que llegar. Entonces preparar el pitch ha sido uno de los ejercicios más difíciles, pero más enriquecedores a nivel visión de la empresa que hemos podido hacer. Nosotros empezamos, hicimos uno que era completamente distinto, pero completamente distinto, nada parecido al último. O sea, cambió por completo. Cambió primero por dos cosas. Una, al final tontos no somos y contamos lo que los inversores quieren escuchar. Y dos, te das cuenta de que hay muchas cosas que llevan mucha razón cuando hablas con ellos. Es gente que ve todos los días a muchísima gente explicando por qué tienen que meter su dinero en su empresa. Entonces, lo mejor que puedes hacer es escucharles. Y por qué no, pues adaptar tu discurso. Entonces, el espíritu del pitch es el mismo, pero la forma es completamente diferente. Yo creo que lo... Si es posible, el pitch lo tiene que hacer. Una de las fundadores de la compañía, me da igual si es el CEO o el CTO o el tío que compra el café de la cafetera. Me da igual. Porque creo que hay una parte emocional que no le puede poner a otra persona. Eso o alguien que está súper alineado con la empresa. En nuestro caso, el gran artífice o los grandes artífices de la ronda no fuimos ni mi socio ni yo. Mi socio se encargó de ella. Yo seguí trabajando con el producto. Pero los que más impulso le dieron fue el jefe de operaciones que le contratamos unos meses antes. Era nuestro jefe antes. La empresa en la que nos conocimos es Javier y yo. Y un CFO, que es Oriol Juncosa, trabajaba en Nauta, que es un fondo de financiación muy grande aquí español, que se vino con nosotros a ayudarnos a hacer esto. Entonces, la parte emocional se la da el founder o el co-founder o el tío que lleva desde el primer día. La parte de saber estar se la da el haberlo hecho muchas veces. Y luego, sobre todo es importante hacerlo tantas veces como sea necesario. No hay problema. O sea, si han visto algo, se van a reunir otra vez contigo. Yo no creo en eso de que tienes... O sea, el mito del ascensor no me lo creo para nada. Creo que es muy difícil tirar por tierra todo lo que has construido en una subida de un ascensor en tres minutos, porque al final todos sabemos lo que hay detrás de las cosas, o que es muy difícil vender la moto en tres minutos. Entonces, el pitch no es más que una manera de darles herramientas para que ellos te puedan preguntar, puedan... Y son preguntas muy difíciles también. En cuanto veis que te ha dado una pregunta difícil y que te ha contado con ese tal una vez, ya no te vuelve a pasar, ¿sabes? La próxima la metes en el pitch. Entonces, mira, en nuestro caso, el pitch final creo recordar, ¿eh? Hablábamos de dónde veníamos, que creo que es importante, y de por qué hacíamos lo que hacíamos. Tenemos la suerte de que el fondo que lidera la serie A la lidera, y eso nos ha dicho él, y creemos que es así, la lidera por nuestra visión inicial. A él le habría dado igual meter dinero en Visuality. Económicamente era mucho menos ambicioso, pero los valores son los mismos. Entonces, ¿de dónde vienes? ¿Qué tienes ahora o dónde estás ahora? ¿Por qué estás donde estás? Y eso es el famoso análisis de mercado, ¿no? Y lo que me permite estar ahí dentro es esto, esto y esto. ¿Quiénes son tus competidores y por qué eres mejor o peor que ellos? Números. Y equipo. Ya está. Bueno, ¿y para qué quieres el dinero? Que es lo más importante. Yo recuerdo que al principio no sabíamos para qué queríamos el dinero. Lo sabíamos, pero no lo sabíamos. Entonces, no, no, lo que pretenden es que le digas, mira, lo quiero porque dentro de seis meses voy a ser 60 personas con estos perfiles, estos perfiles, estos perfiles, los voy a buscar así. O sea, tienen que escuchar que tienes un plan, que has dedicado tiempo a hacer ese plan. Y luego lo más recomendable es que cojáis a todos los amiguetes que tengáis que puedan estar relacionados con algún fondo o algún fundito pequeño o algo así y mandarles el pitch para que os lo revisen. Que ayuda un montón. Que ayuda mucho. Y un tío de finanzas, súper importante. O sea, nosotros nos dijeron, bueno, ¿cuál es tu CAC? Y dije, espera un momento. Wikipedia, CAC. Mierda. O tu lifetime value. Entonces, al final, yo siempre digo que cuando yo estaba en la carrera, a mí cerrar una ronda de financiación me sonaba a tener un PowerPoint muy bonito y contárselo a alguien. Y la realidad con la que te encuentras es que cada vez es más difícil. Todo está más profesionalizado. Y esta gente es gente muy profesional que te hace un análisis exhaustivo de tus números, de si tiene sentido y aparte de tu visión. Entonces, igual que tenemos algoritmos, sistemas expertos o complejidad en los bucles cuando programas, ellos tienen sus algoritmos, sus análisis y sus métodos para probar que lo que dices tiene sentido. Entonces, tienes que poner esa parte de ciencia. Y a nosotros, este hombre que es ahora advisor de la compañía y que nos ayudó tanto, nos fue crucial. Fue crucial para esto. Y buenos abogados. Si esa es otra de las cosas, es nunca, o sea, ni de coñas os pase por la cabeza intentar buscar a alguien barato para negociar por vosotros. Porque, vamos, o sea, el valor que tiene tener buenos abogados alrededor es brutal. Es brutal. Y en inglés, por favor. En inglés. Bueno, tengo mucha curiosidad por saber qué había antes. O sea, a qué os dedicabais. ¿Os habéis dado la hostia antes o directamente habéis triunfado? Porque no es llegar y besar el santo, supongo. Yo me doy hostias todos los días. Llevo a la oficina y siempre me cae alguna. Bueno, pues mira, antes, mi socio y yo nos conocimos en la empresa del que decía, del que es ahora el jefe de operaciones. Yo era una empresa que organizaba ferias de empleo en universidades. Y yo entré como becario a la empresa. Mi socio entró como CTO. Y entramos, coincidimos en el espacio y tiempo porque la empresa hacía ferias presenciales y quería hacer ferias virtuales. Entonces, cuando yo entré, pues éramos siete, ocho. Cuando yo salí eran treinta personas. Entonces, tuvimos la suerte, o personalmente hablo por mí, yo tuve la suerte de conocer a Miguel Arias, que es nuestro compañero ahora, que fue el que un poco me enseñó, porque era muy transparente. La empresa era, o sea, ellos contaban mucho de cómo era tener una empresa. Y entonces, pues fue el que me metió un poco el gusanillo de, pues, esto de tener una empresa tiene que ser divertido. Divertido es, pero duro, infinito. Entonces, mi socio hizo agrónomos y luego ciencias medioambientales. Estaba trabajando en el CSIC y en el Jardín Botánico de Berlín como investigador. Y yo, pues, estudié en Larri Juan Carlos y sigo matriculado todavía. Me quedan tres asignaturas. Y, o sea, no sé si define antes, o sea, no sé cuánto define lo que hayas hecho antes. ¿Sabes lo que vayas a hacer? A mí esto, o sea, me parece mucho más probable ganar la lotería que volver a hacer lo que hemos hecho con la empresa. Me parece, o sea, creo que hemos tenido muchísima, muchísima suerte por estar donde estamos, por haber estado donde hemos estado y por haber conseguido lo que hemos conseguido. Que a mí lo que más me emociona es esto, ¿eh? Es estas dos cosas. O sea, eso de llegar a la oficina y ver más de 40 personas que al final están ahí cuando un día eras dos, ¿sabes? O tres. Es chulo. Eso es muy chulo. Relacionado un poco con esto, decía, bueno, continuando con la pregunta, la parte de la izquierda, la más bonita, la de la derecha, digamos que al final tienes que llegar a hacer cosas que no te gustan tanto, entiendo, o que no son tan divertidas. Y, bueno, digo, a costa de un impacto, ¿cómo mides al final que ese impacto es lo que querías? O sea, ahora a priori, ¿qué es lo que tiene que pasar para decir ha merecido la pena hacer un esfuerzo de algo que no me gusta tanto? Yo no he dicho que esta sea más bonita y esta menos bonita. He dicho que aquí vivíamos mejor. Bonitas son las dos, por cosas diferentes. Cuando digo que aquí vivíamos mejor es muy sencillo y es... ¿Cómo mides tú tu... ¿Cómo vives de bien? ¿Cómo lo mides? Pues yo a veces lo mido por lo que hacíamos aquí, que era... ¿Qué hora es? Las dos y media. ¿Vamos a comer? Sí. Chavales, ¿os pongo un chupito? Sí. ¡Pum! ¿Os pongo otro? Sí. ¡Pum! ¿Os pongo otro? Sí. No pasaba nada. No pasaba nada. Porque eras tres personas que estaba toda la empresa comiendo, podías liarte una tarde sin problema, que al día siguiente ibas a trabajar el doble y lo ibas a sacar adelante. Y eso era vivir guay. ¿Ahora qué es vivir guay? Pues vivir guay es poder trabajar con quien siempre has querido trabajar. Es decir, lo que hace bonito estar ahí es poder trabajar con gente como Carla, poder trabajar con equipos técnicos que yo tenía. O sea, hace un año fichamos a una persona que intentamos fichar cuando éramos dos. Que antes de conseguir ficharle se fue a Yahoo. O sea, estaba en 20, se fue a Yahoo, volvió de Yahoo a 20. O sea, nos ha costado. Pero lo hemos fichado y así, ahora sí, joder. ¿Sabes? Entonces, a mí lo que hace bonito esa parte es trabajar con la gente que trabajo. Sinceramente. No es peloteo. O sea, yo por primera vez en mi vida estoy rodeado de gente que sé que si hoy tengo que parar de hacer mapas y ponerme a hacer coches eléctricos, los hacemos. Y eso te da un... ¿Sabes? Llegas a la oficina y sabes que, bueno, te irán bien las cosas o no, pero sabes que lo que quieres hacer lo vas a poder hacer. Y si se acaban, se acabarán por otra cosa. Luego, ¿cómo mides el impacto? Pues mira, en Cartodé tenemos una métrica, se inventó Javier, que me parece muy, muy... O sea, una de las mejores cosas que hemos hecho que es el impacto económico de la plataforma. Para nosotros es mucho más importante que lo que nosotros facturamos y que el número de mapas que se visualizan, lo más importante es cuánto negocio se genera alrededor de la tecnología. Por nuestros partners, por los usuarios que lo instalan como open source y, por tanto, el impacto económico es un ahorro que se traduce en que se suma a esa métrica, o por gente que asciende en el trabajo porque puede hacer algo que antes no podía hacer. Tenemos ya dos casos de gente que ha ido ascendiendo y consiguiendo trabajos mejores a raíz de empezar a hacer mapas. Eso es maravilloso. Es maravilloso. Entonces, ¿cómo lo mides un poco con el... viendo si sigues haciendo lo que querías hacer inicialmente? Y si hay mucha gente, pues es que estás teniendo un poco más de impacto. Tampoco hay que crear sobre ingeniería, yo creo, para medir ese tipo de cosas. Me refería no tanto a impacto cuantitativo, sino de más de visión, ¿no? Lo que he hecho ha merecido la pena porque ahora no se ha impactado en cuánta gente en la mitad del planeta porque no se admite, pues ya. O sea, yo creo que merece la pena... Para cada uno merecerá la pena por cosas muy distintas, yo creo. Y una de las cosas que más valoro es todo lo que he aprendido con la serie A, ¿eh? O sea, yo no he visto ningún máster en el que te enseñen a cerrar rondas de financiación. Y de hecho... O bueno, si tenéis la suerte de estar en algún proceso de money alguna vez, eso no te lo enseñan en ningún lado. Eso no te lo enseñan en ningún lado. Entonces, son cosas que aprendes por estar donde estás. Y eso al final no te lo va a quitar nadie, ¿sabes? El producto podrá desaparecer, pero tú te quedarás con lo que aprendiste. Aparte de eso, a mí me hace mucha ilusión ver que cada vez hay más gente utilizándolo, ver que sin querer hay gente que te utiliza como referente. Y dices, joder, pues mira, si puedo servir para eso también, mejor. Si puedo servir para que alguien monte una empresa y dentro de tres años se venda por 100 millones, perfecto. Entonces, no sé. El otro día se vendía la nevera roja, que es cliente de CartoDB desde casi su primer día. Y hace tiempo se vendió una compañía que se llama Madiva, que es un partner y cliente de CartoDB desde casi el primer día también. Y digo, mira, pues oye, el impacto económico de CartoDB podemos sumarle unos cuantos millones, ¿no? En el caso de la nevera roja, muchos más. Entonces, no sé. Al final son pequeñas cosas lo que hacen que veas que realmente tu visión se va aplicando o que tienes cosas que no buscabas o que buscabas y no sabías que buscabas. Entonces, bueno, no te estoy contestando a la pregunta, ¿no? El truco es hablar mucho para que se te olvide a ti mismo tu pregunta. ¿Más preguntas? ¿Cómo un proyecto Open Source consigue levantar una ronda de financiación de 8 millones de dólares? Pues mira, para nosotros era un miedo eso, ¿no? Decíamos, joder, al final, para nosotros ser Open Source siempre ha sido, aparte de un tema de principios, aunque ya te digo que yo no soy, o sea, no somos ninguno de los dos yihadistas, ¿no? Del Open Source, o sea, no pasa nada. Creemos que es la manera correcta de hacer las cosas, pero cuando no se puede hacer, pues directamente lo hacemos. Para nosotros siempre ha sido una ventaja competitiva. Si consigues que el inversor lo entienda como tal, ningún problema. O sea, nosotros siempre ha sido, el Open Source, para nosotros ha sido un argumento de venta muchas veces. Y es, mira, Google acaba de cerrar Google Maps Engine, te acaba de dejar tirado. El día que yo me quiera ir a las Seychelles a disfrutar de lo que me quede de vida, te quedarás con mi software y lo seguirás desarrollando si tú quieres, ¿no? Y luego, aparte, para nosotros nos ha permitido hacer mejor hiring, identificar gente con la que queríamos trabajar. Hace nada, contratamos al creador de PostGIS, a Paul Ramsey. Pues te da acceso a gente con la que no trabajarías, te da acceso a gente de la comunidad. O sea, el otro día, por ejemplo, hicimos un editor muy pequeñito para contar historias con mapas y un estudiante de la NYU en Shanghái le ha dado una vuelta que no veas y lo está evolucionando, ¿no? Pues, entonces, si al final consigues contarlo como lo que es para nosotros, que es todo ventajas, pues consigues que vean el valor. Si es verdad que al principio, y lo que creo que esto ya está dejando de ocurrir, pero al principio venía tendencia a creer que el valor estaba en el software que creabas. Y nosotros decíamos, no, no, si es que no somos los mejores programadores del mundo. Somos buenos poniendo piezas distintas juntas y haciéndolas funcionar, pero mi código no es el mejor. Entonces, el valor no está en cómo es mi código, sino en la visión que yo... De hecho, hay una empresa, que no me acuerdo cómo se llama, tampoco hace falta, que es CartoDB exactamente, exactamente, con una gama de colores en verdes, y el CEO sale en medios hablando del futuro de los sistemas de información geográfica, ¿no? Dices, hostia, pero si vendes mi software y tu futuro es mi futuro, ¿no? Porque al final vas dependiendo un poco de lo que yo desarrollo. Y al final es que ni eso es un inconveniente. Al final ni eso es un inconveniente, porque solo puedes significar, una, que estás haciendo las cosas bien, y dos, que puedes aprender de lo que él haga y a ti no se te haya ocurrido. Pues ya está, ¿sabes? Entonces, parecía mucho más difícil de lo que era. No ha sido tan complicado. Tenemos tres fondos de inversión en la compañía. Uno es alemán, con el que nunca salió el tema. Dos son españoles, a los que nunca les importó. Es decir, entendieron que era una ventaja, que era parte del ADN de la empresa y fueron con ello. Creo que hace cinco años habría sido distinto, también te digo, ¿eh? Creo que sí que está cambiando mucho la manera de percibir el open source y todas estas cosas. ¿Más preguntas? ¿Ninguna más? ¿No? ¿Sabéis que cuando un inversor entra a una empresa, os quita parte de la empresa, ¿no? No ha habido ninguna pregunta en eso. Bueno, yo ahí os lo dejo, pero... Pero bueno, yo lo único para ya concluir, si alguno está pensando en montar algo, alguno ha montado algo y está pensando en cerrar una ronda de financiación, creo que es la... O sea, sinceramente, lo peor que nos pasó a nosotros o lo que más daño hizo a la empresa, creo que fue intentar llevar las dos cosas a la vez, el bootstrapping y el producto. A nivel personal, no te dan la vida para más. Y al final no haces ninguna de las dos cosas bien. Si os planteáis pasar por algo similar, adelante, no os quedéis en España, por favor. O sea, en España hay fondos muy buenos, pero no os quedéis en España porque bajáis. O sea, esto es estadística. Si vas a 50 fondos, al final tienes menos probabilidades que si vas a 5.000. Entonces, no os quedéis en España, no penséis que por ser españoles no va a entrar un fondo americano. Es difícil, es muy, muy difícil, pero hay fondos europeos que están encantados de entrar en empresas españolas. Y sobre todo, ser muy selectivos con quien queréis que invierta. Que al final, mi chica el otro día me decía, es que no lo entiendo. No entiendo. O sea, alguien te quiere dar dinero y tú le dices que no. Pues es que tiene que ser así. O sea, hay que aprender a decir que no cuando te ponen dinero sobre la mesa, que es bastante complicado, ¿no? Sobre todo si estás buscándolo con muchas ganas. Entonces, ser selectivos porque al final te echas un socio. Y es igual que habréis sido muy cuidadosos en el momento de echaros un socio para empezar, os vais a echar un socio que va a estar ahí hasta que él decida. Y son socios, ¿eh? O sea, te mandan e-mails, te reúnes con ellos una vez cada dos meses o cada mes o cada tres y esperan buscar resultados. Luego, lo último que nunca suele salir, que a mí me parece muy curioso, es cómo funciona un fondo o cómo funciona la mayor parte de los fondos en realidad. Y es que los fondos son startups. Los fondos hacen pitching para levantar dinero para poner en las demás startups. Es decir, ellos mismos hacen el mismo ejercicio con gente que tiene mucho más dinero que ellos para que inviertan en su fondo, para que ellos puedan invertir en las empresas. Por tanto, ellos buscan, y por eso es normal que presionen, ellos buscan esos resultados, porque de ellos depende el fondo de después. Entonces, ponerse un poco en su lugar y entender que, bueno, es que esto es un negocio. Es un negocio para ellos y es un negocio para ti. Entonces, bueno, eso. Si no hay más preguntas, pues nos vamos a desayunar. Uy. Entiendo que el destino principal de la zona de financiación ha sido recursos humanos, ¿no? Bueno, es contratar gente, sí, crecer. En torno, probablemente en seis meses seamos en torno a 60 personas, pero también coger un poco de aire y volver a la visión a largo plazo, que es lo que a nosotros nos llama más la atención. Sí, sí. Bueno, por un lado, preguntarte ¿a cuánta empresa habéis tenido que renunciar a cambio de 8 millones? Esa es la pregunta que quería que me hicierais para no contestaros. No, si te lo contara, habría un hombre con un maletín ahí fuera esperándome con un contrato muy largo al que explicarme. Pero, no, hay cosas que no puedes contar cuando tú firmas un contrato al final. Pero, bueno, a la suficiente como para poder seguir haciendo rondas de financiación. Suficientemente poca. Luego también quería saber un poco cuando hacéis el pitch qué complejidad tenía contar la parte técnica de lo que hacéis. Porque, claro, en realidad tenéis una herramienta que vale también como para programadores, como para periodistas. Que todo el mundo puede hacer un mapa bien conectándose a la API, bien, sin saber nada de... Entonces, me gustaría saber si realmente tuvisteis dificultad a la hora de explicar técnicamente qué hacíais o por qué era bueno. En el pitch, nunca entras... O sea, en el pitch corto, nunca entras a ese nivel de detalle. Normalmente, cuando les convence un poco te piden ellos. Dicen, vale, pero ahora me puedes explicar. Te ponen con la persona al fondo técnica y te dicen, ¿me puedes explicar cómo funciona esto? Aparte del pitching, la parte dura de las rondas de financiación no es hasta que le convences. Empieza cuando le convences. Que es lo que se llama el due diligence. Y es que coge el tipo y dice, bueno, vale, voy a invertir. Te da un term sheet, que es un contrato mediante el cual se cierran ciertas condiciones y que te dice, y ahora voy a estar un mes comprobando que todo lo que me has dicho es verdad. Entonces, miran tus cuentas y hay veces que la due diligence es técnica también. Se meten a tu repositorio de código y miran, en eso pensos a ver todas las licencias. Vale, no te está saltando ninguna. Lo que buscan con la due diligence son lo que ellos llaman liabilities. Son posibles cosas que puedan explotar dentro de cinco años y que arruinen el negocio. Entonces, si estás usando una librería que la licencia no permite reutilizar la vara comercial y dentro de cinco años cuando seas enorme te denuncian y tal, pues... Entonces, ahí es cuando entran a ese nivel de detalle. Normalmente en el pitch no... O sea, se... ¿Qué dicen? Al principio siempre. Al principio siempre. Y uno de los principios de la compañía de la cultura de empresa era si vamos a dar una charla... Si es esto, no, ¿no? Si vamos a dar una charla siempre hacemos una demo en directo. Porque cuenta mucho de... Al principio siempre. Luego dejamos de hacerlas. Pero por tiempo. No porque no fuera útil. Creo que es muy útil. Creo que sí. Qué mejor manera de contar lo que haces que con una demo. Pero tienes que conseguir una demo en 30 segundos. O un minuto. Porque tienes que guardar tiempo para todo lo demás. Entonces, si te lo quieres currar, yo tiraría cinco minutos porque al final te van a ir parando y te vas a ir a media hora a 40 minutos de reunión. O sea, el pitch más tradicional que sale en Silicon Valley en la serie, que salen allí y lo cuentan, ese siempre son tres, cinco o siete minutos. Luego, las reuniones con los inversores no suelen ser así. Entonces, bueno. Y luego lo de la... Cuánta parte de la dilución, ¿no? Cuánta parte te quedas. Al final, tú negocias una cantidad de dinero por una parte de la empresa. Y hay fondos que solo entran si les das un mínimo de la empresa. Entonces, muchas veces lo que se hace es que se negocian otro tipo de cláusulas. Por ejemplo, una de las cosas que la gente no sabe es que un inversor puede cerrar contigo una condición que se llama liquidation preference que es si mañana vendes, ¿quién es el primero que coge el dinero? Él. Y un multiplicador. Normalmente, pues, puedes empezar por uno X que es me llevo uno X el dinero que he metido a la valoración que vendas. Es decir, meto y tu empresa vale 10 millones. Vendes por 100. Yo metí 5. ¿Por cuánto multiplico? Uno X pero la valoración se ha multiplicado por 10. Yo me llevo 50 millones. En muchos casos, muchas empresas, en muchos contratos se cierran multiplicadores de 1.5 o dos veces lo que invierten. Más liquidation preference. ¿Qué pasa en un escenario en el que tú vendes por 100 millones y tu inversor invertió 5 a 10 millones? Que no es un duro. Y eso pasa. Y por eso necesitáis buenos abogados. Pero es que a veces son las condiciones que te imponen, ¿no? Y entonces tienes que empezar a buscar otros mecanismos. Entonces, no es tanto cuánto vale tu empresa y cuánto me vas a comprar, sino en qué condiciones lo vas a hacer también. Porque muchas veces dices, bueno, mira, pues dame menos dinero a mejores condiciones, condiciones que me den más opcionalidad. Bueno, hay más cláusulas, ¿no? De quién decide si se vende o no, quién... Pero al final puedes tirar de muchos sitios. Yo he tenido la suerte de ser el que menos de la empresa o de los que teníamos que firmar se enteraba de todas estas cosas. Hay gente que sabe infinitamente más que yo de esto. Y ya os digo que para nosotros fue crucial tener a Oriol y a Miguel cerrando este tipo de cosas. Hay una cosa muy curiosa. Esto me hizo mucha gracia. Cuando te van a mandar un term sheet, lo que te digo que les compromete un poco a seguir adelante, ahí pasan dos cosas. Es el momento más crítico de la ronda y no te lo esperas. El primero es que los term sheet tienen una duración muy corta. Ellos te dicen te mando el term sheet. El jueves se invalida. Si el jueves no me has dicho algo, sabes cómo se autodestruye como en Misión Imposible. Vale. ¿Qué tienes que conseguir? Que todos los fondos que te interesan te manden el term sheet a la vez. O sea, no te imaginas lo difícil que es eso y las negociaciones que hay que hacer. Yo estaba allí con la cara roja de vergüenza casi, ¿no? Eso es lo primero. Y hay fondos que mandan term sheet que valen dos días. Dicen, tiene dos días de validez. A los dos días se va. No vale más. Entonces, dices, hostia. Y lo segundo es muy curioso porque te dicen, vale, te mando un term sheet. ¿Qué tipo de term sheet quieres? ¿El americano o el europeo? Y el americano son cuatro o tres párrafos diciendo, bueno, sí, tal, a este dinero, a este, tal. Y no se cierra nada más. Y el europeo todo se deja, o sea, para que el contrato sea coger eso, añadirle cuatro cosas y firmarlo. Es alucinante, ¿no? Te cuenta mucho de la realidad del capital riesgo, de la situación del emprendedor en Europa y en Estados Unidos. Es súper curioso eso. Es divertidísimo lo de la financiación, de verdad. Es súper divertido. Pero, bueno, eso, lo que os estaba diciendo antes. Yo creo que es the way to go. En España ahora hay fondos bastante interesantes. Hay inversores que saben mucho más de tecnología de lo que había antes. Hay gente que, por suerte, le ha ido muy bien y tiene dinero para invertir y que puede ayudar mucho. y hay talento a raudales. O sea, si de algún sitio tienen que salir empresas de un billón, tiene que ser de España, os lo digo. O sea, nuestro equipo de producto es prácticamente todo español y una de las razones por las que seguimos en Madrid es por eso. O sea, entonces, otra cosa es que os apetezca emprender. Que si no os apetece muchísimo no lo hagáis porque vais a sufrir como perros. Ya os lo digo, pero bueno. Así que nada, si no hay más preguntas, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Mi última pregunta es, esto es el presente, bueno, y un poquito del pasado, el futuro. Más rondas, más crecimiento, producto distinto, ¿cuál va a ser tu presentación dentro de 5 o 10 años? Pues espero estar en Wall Street tocando la campana. La verdad. A mí, ¿sabes lo que pasa? Que yo cambio de parecer cada día. Hay días que me levanto y digo, no puedo más con esto. ¿sabes? Vamos a que nos compren. Luego por la tarde ya estoy, vamos a bolsa, vamos a salir a bolsa, vamos a hacer una IPO. Luego hay veces que me planteo ser como Jack, seguir siendo el dueño de mi empresa dentro de 40 años. No creo que me diga, vivo en esa situación. y vivir de los beneficios que da mi empresa. Después de una ronda muy posiblemente venga otra. Si no te compran antes. Es muy difícil entrar en el juego y parar, ¿no? Hay un caso muy curioso que es muy chulo que es el de Trovit, que es una empresa de real estate. Se vendió hace poco por 100 millones, creo que fueron, ¿no? 80 millones, 100 millones. y habían solo levantado dinero una vez super al principio y enseguida habían dado muchos beneficios. Y luego hay casos, el caso opuesto de la nevera roja que es que es la empresa un poco más típica de startup. Vas levantando rondas de financiación y te compran por el camino. A mí me apetecería probar realmente que lo que estamos haciendo tiene sentido y para eso creo que nos hace falta tiempo. Si para conseguir tiempo tenemos que cerrar más rondas de financiación, pues oye, lo tendremos que hacer. También os digo, cuando cierras una ronda de financiación no te suelen dar dinero si en 18 meses no te lo has gastado todo. O sea que normalmente te toca hacer otra. Última cosa antes de que nos vayamos. Estamos contratando, ya habéis visto. Buscamos gente para el client success team para trabajar con Carla que es para echarnos una mano a que la gente consiga hacer lo que quiere hacer con Cartodb como lo quiera hacer. Tenemos un equipo súper divertido. Tenemos una nevera que da hielo. O sea, fuera de coña. Dejaos de futbolines. Tenemos una nevera que da hielo y agua fría. Una mesa de ping-pong que está mal decirlo. Por eso te convierte en una startup de verdad. Y luego, si ingenieros, o sea, nos da igual en qué programáis. Si sois ingenieros, nos vale. Así, con que os da igual pasar de Ruby on Rails a Node.js, a Python y luego, yo qué sé, a Javascript, pues perfecto. Y pasaros por la oficina un día y os convencemos. Se puede, tenemos hasta la videoconsola, joder. Y somos gente muy maja, hombre. Así que nada, espero veros por la oficina algún día. Venga, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.